Meditación, regresión a vidas pasadas de Brian Weiss. Bienvenidas, bienvenidos a tu canal de meditaciones en YouTube. Medita con Marina, soy Marina Buedo y hoy te traigo esta meditación guiada para atravesar el umbral que da a las vidas pasadas, a las vidas anteriores. Esta es una meditación del autor, psiquiatra y especialista en vidas anteriores, Brian Weiss. Para empezar esta meditación puedes hacerlo sentada o sentado o puedes hacerlo tumbada o tumbado en Shavasana encima de una esterilla de yoga o de una alfombra. Evitando si puedes hacerlo encima de una cama para evitar dormirte. Es súper importante aquí que estés lo más cómoda o cómodo posible. Tómate unos segundos para encontrar la posición en la que vas a estar bien cómoda y cómodo. Con los ojos suavemente cerrados, respira hondo varias veces. Imagínate que al exhalar te desprendes de las tensiones que acumulas en el cuerpo. Imagínate que al inspirar asimilas la hermosa energía que te rodea. Sigue enfocándote en tu respiración. Y permite que cada respiración te sirva para descender más y más hasta un hermoso estado de relajación. Ahora, relaja tus músculos. Relaja los músculos de la cara y de tu mandíbula. Liberando toda la tensión y la rigidez de tus músculos. Relaja los músculos del cuello y de los hombros. Relaja los brazos. Relaja completamente los músculos de la espalda. Relaja los músculos del estómago y del abdomen para que la respiración esté perfectamente relajada. Relaja los músculos de la espalda. Relaja los músculos de tus piernas para permitir que todo tu cuerpo pase a un estado de paz profunda. Relaja los músculos de la espalda. El tamaño del músculo de la espalda. Relaja los músculos del exterior y las distracciones para profundizar aún más en tu estado de relajación. Relaja la espalda. Relaja el músculo de la espalda. Imagina o siente una luz hermosa encima de tu cabeza, puedes elegir el color o los colores, esa luz hará que descienda tu nivel y curará tu cuerpo. Deja que la luz fluya por tu cuerpo desde la parte superior de tu cabeza, visualiza cómo ilumina el cerebro y la médula espinal. Cura esos tejidos y te permite seguir descendiendo. Deja que la luz vaya siguiendo desde arriba hacia abajo. Fluyendo como una hermosa onda luminosa que toca todas las células, todas las fibras y todos los órganos de tu cuerpo con paz, amor y poder curativo. En todos aquellos puntos en los que tu cuerpo necesite curación, haz que la luz sea muy fuerte, muy potente. Y que el resto de la luz fluya hasta llegar a los pies para que tu cuerpo se llene de esta hermosa luz. Ahora imagínate o siente que la luz también rodea completamente tu cuerpo por fuera. Como si estuvieras dentro de una hermosa burbuja de luz que te protege, que cura tu piel y que te hace descender aún más. Al contar hacia atrás del 10 al 1, que cada número te haga descender un poco más en el estado de relajación. Un, 10, 9, 8, desciendes más y más a cada número. 4, 7, 6, 5, estás más y más tranquilo y relajado. 1, 10, 9, 10, 10, 10. Cuatro, 3, estás muy calmado, sereno. 2, ya casi has llegado. 1, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 18, 18, 18, 19, 20, 20, 21. En este maravilloso estado de paz y tranquilidad, imagínate bajando por unas escaleras preciosas, bajas, bajas. Desciendes más y más. Bajas, bajas. A cada paso profundizas más en tu nivel de relajación. Al llegar al pie de las escaleras, te encuentras ante un hermoso jardín. Es un jardín de paz, belleza y seguridad. Un santuario. Entra en ese jardín y busca un lugar para descansar. Tu cuerpo, lleno todavía de luz y envuelto también en luz, sigue curándose y recuperándose. Los niveles más profundos de tu mente pueden abrirse. Lo recuerdas todo. Experimentas todos los niveles de tu yo multidimensional. Eres mucho más que tu cuerpo o tu cerebro. Si en algún momento de esta meditación te sientes incómodo o incómoda con un recuerdo, una sensación o una experiencia. Flota por encima y obsérvalo desde cierta distancia, como si estuvieras en el cine. Si sigues estando incómodo, vuelve flotando al jardín y quédate ahí descansando. O incluso abre los ojos y recupera totalmente la conciencia. Es decir, despiértate. Si no te sientes incómodo, quédate con las imágenes y las sensaciones. Siempre controlas la situación. En este estado profundo de relajación, tu memoria se abre. Lo recuerdas todo. Todas tus experiencias en este cuerpo o en cualquier otro que hayas tenido. Para demostrártelo, vamos a retroceder en el tiempo. Al principio, solo un poco. Y luego más y más. Al ir contando hacia atrás del 5 al 1, recordarás una comida reciente que te haya gustado. Utiliza todos los sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Experiméntalos vívidamente y presta atención a los detalles. Dos. Cinco. Cuatro. Lo recuerdas todo. Tres. Recuerdas una comida reciente que te haya gustado. Dos. Se va enfocando todo. Uno. Ya estás en el recuerdo. Y durante unos instantes, vuelves a experimentar esa comida. Ve también. Qué esperad. Hay alguien contigo? Ve recordando. Puedes recordar mucho más que una comida. Al volver a contar hacia atrás, del 5 al 1, recuperarás un recuerdo de la infancia. Que sea un recuerdo agradable, si quieres, un recuerdo agradable de la infancia. Recuerda siempre que si alguna vez te sientes incómodo o incómoda con algún recuerdo, solo tienes que flotar por encima y observarlo con cierta distancia. Como si estuvieras en el cine. O incluso puedes volver flotando al jardín, si quieres, y descansar. Si estás muy incómodo o incómoda, solo tienes que abrir los ojos y despertar. 5. Regresas completamente a un recuerdo agradable de tu infancia. 4. Lo recuerdas todo. 3. 2. Se enfoca del todo. 1. Estás en el recuerdo y vuelves a experimentarlo. 9. 10. 10. 10. 11. 11. ¿Puedes recordar más que un episodio de la infancia? Si seguimos retrocediendo al contar del 5 al 1, recordarás la época anterior a tu nacimiento, cuando estabas en el útero de tu madre. Presta atención a cualquier sensación o impresión física, emocional o espiritual. ¿Puedes experimentar acontecimientos extracorporales? ¿O puedes ser consciente de los sentimientos y los pensamientos de tu madre, ya que en aquella época estabais muy unidas o unidos? Todo lo que venga está bien. 5. Retrocedes totalmente hasta cuando estabas en el útero de tu madre. 6. Lo recuerdas todo. 7. Se enfoca. 8. Estás en el recuerdo y vuelves a experimentar ese entorno. 9. Estás en el recuerdo y vuelves a experimentar ese entorno. 9. Estás en el recuerdo y vuelves a experimentar ese entorno. Puedes observar el nacimiento si quieres, pero sin sentir dolor o incomodidad. 10. Estás en el recuerdo y vuelves a experimentar ese entorno. Sin dolor, solo observando. Ahora flota por encima y abandona esa época. Imagínate una puerta muy hermosa delante de ti, es un umbral que atraviesa el tiempo y el espacio que da a tus vidas anteriores o a un estado espiritual. Al otro lado tienes algo que aprender, algo que te ayudará en tu vida actual. Al contar hacia atrás, del 5 al 1, se abrirá la puerta. Ese umbral te atraerá, tirará de ti, ve hacia la puerta. Verás una hermosa luz al otro lado, atraviesa el umbral y pasa por la luz. Entra en la luz y únete a la escena, la persona, la experiencia que haya al otro lado de la luz. Que se quede completamente enfocado al llegar al 1. Se abre la puerta, te atrae, acércate. Atraviesa el umbral y ve hacia la luz. 5. Regresas completamente hasta tus vidas pasadas. 4. Lo recuerdas todo, entra en la luz. 5. Tres. Ves la escena, a la persona, la experiencia al otro lado de la luz. 6. Todo se enfoca completamente. Estás en el recuerdo. Si te encuentras en un cuerpo, mírate los pies. Qué tipo de calzado llevas, si es que llevas alguno. Presta atención a los detalles. ¿Cómo es tu ropa? ¿Son distintas las manos y la piel? Vea las escenas y acontecimientos clave de esa vida. Puedes avanzar o retroceder en el tiempo a ver qué te pasa, qué te sucede. Tres. 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 Tienes que ver, tal vez sientas, oigas o sepas. Tus recuerdos no tienen por qué ser visuales. Ve hasta los otros hechos significativos de esta experiencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora avanza hasta el final de esa época, de esa experiencia y observa qué te pasa. ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? Ahora flota por encima y abandona esa escena. Repásala. ¿Qué has aprendido? ¿Cuáles han sido las lecciones de esa experiencia? ¿Cómo se relacionan esas lecciones? ¿Cuáles han sido las lecciones con la actualidad? ¿Cuáles han sido las lecciones con la actualidad? ¿Cuáles han sido las lecciones? ¿Cuáles han sido las lecciones con la actualidad? Imagínate que un ser hermoso y lleno de amor, una especie de ángel, puede acercarse y estar contigo durante un tiempo. Podéis comunicaros con palabras, pensamientos, sensaciones, visiones o de cualquier otra forma. Presta atención, ¿hay algún mensaje para ti?, ¿hay algún conocimiento que tengas que llevarte contigo? No. 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 Y espera la respuesta. Tu cuerpo en el jardín se ha llenado de una luz hermosa, se ha curado y refrescado. Ahora es el momento de recuperar la conciencia completa. Al contar del 1 al 10, cada número irá despertándote un poco más. Al llegar al día, abre los ojos y estarás totalmente despierto o despierta, controlando completamente el cuerpo y la mente. 1, 2, 3, más y más. Más despierto. 4, 5, 6, más despierto. Te encuentras muy bien. 7, 8, ya casi despierto. 9, 10, abre los ojos. Estás totalmente despierto o despierta. No tengas prisa. Desprézate y regresa del todo con calma. Aplausos. 11, 10, 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 19, 16, 16, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 20, 21. Gracias por ver el video.